Espejo es el quiteño genial, creador de una cultura mestiza, escritor y periodista rebelde de la América colonial, Juan Montalvo. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nació en Quito en 1747. Por ser hijo del indígena Luis Chusik y de la mulata María Catalina Aldaz, tuvo que esconder su origen para poder acceder a un nivel de instrucción superior. Preocupado por las condiciones sociales imperantes, se consagró como uno de los pensadores más avanzados y propositivos de su época, dejando tras su muerte en 1795 un legado importante para quienes serían los próceres de la independencia ecuatoriana. Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad, decían las banderas. En la madrugada del 21 de octubre de 1794, Espejo colocó las banderas rojas en las cruces de piedra de las principales iglesias de la ciudad para despertar el espíritu de libertad del pueblo oprimido. Médico, abogado, periodista, literato, bibliotecario, desarrolló grandes proyectos. Dos de los más destacados fue la creación de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito y la edición de Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico de la Real Audiencia. Así, sentó las bases intelectuales e idearias de libertad. Alfonso, tú que sabes tanto de Quito, ¿puedes contarme sobre Eugenio Espejo? Claro, mi guambra. Eugenio Espejo fue uno de los próceres de la independencia quiteña. Nació en 1747. Fue hijo de Luis de la Cruz Chusik y de Catalina Aldaz. Sus primeras letras las aprendió en casa de sus padres y gracias al amor por los libros, llegó a ser uno de los pensadores más importantes de América Latina a finales del siglo XVIII. Mmm, qué interesante, pero Espejo no fue médico. No solo fue médico, también escritor, abogado, periodista, sociólogo, pensador, ideólogo. Todo eso. Extraordinario personaje, pero deja que te cuente más. Dentro de la sociedad quiteña se convirtió en el eje de la vida cultural y en propagador de ideas progresistas. En 1779 publicó su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica a los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Su activismo acabó enfrentándolo a las autoridades que lo procesaron en la capital del Virreinato, Bogotá. Pero este hecho contribuyó a aumentar aún más su prestigio, ya que salió libre de todo cargo. Uy, qué bueno, ¿y qué más hizo Espejo? Su búsqueda de libertad e igualdad de clases profundizaron sus ideales independentistas. Fundó el primer periódico quiteño, Primicias de la Cultura de Quito, en el cual expuso sus pensamientos e ideales libertarios. Seguramente fue perseguido. No solo eso, también lo desterraron y encarcelaron. A su regreso, junto a Mariano Villalobos y el Maestro Peñarrera salieron durante la noche y en todas las cruces del Quito de entonces ataron banderolas escarlatas que decían, al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Y cuando las autoridades vieron las cruces, ¿qué hicieron? Las autoridades al percatarse de lo sucedido, no descansaron hasta apresarlo y encarcerarlo. Una vez preso, ¿qué le pasó? Su salud se quebrantó y murió en la cárcel en 1795. ¿Y sus ideales quedaron ahí? No, claro que no. Sus ideales de libertad se concretaron años después con el primer grito de la independencia. Entonces Eugenio Espejo dejó muchas enseñanzas. Nadie puede dudarlo. Hasta hoy Eugenio Espejo es el ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones. En otra oportunidad te seguiré contando más sobre la historia quiteña.